Tengan una buena tarde, se quedan con Dilo Fuerte. Chau, chau. Es impactante en el preciso momento cuando una persona baja a su mascota hacia la pista permitiendo y creando que esta mascotita corriera detrás de su carro, de su auto, para poder alcanzar a la que presuntamente sería su dueña. Esta acción totalmente inaceptable y por supuesto condenable por la sociedad de nuestro país se dio en plena Panamericana. Tal y como usted lo está mirando, un ciudadano registró, gracias a Dios, el momento cuando un perrito fue abandonado por su familia en plena pista transitada. En el video se observa que el pobre Can, arriesgando su vida, va corriendo tras el vehículo del cual fue abandonado. El ciudadano que graba este hecho cuestiona a los pasajeros del vehículo, sin embargo, estos no hacen nada por su mascota. Aparentemente era la mascota de la persona quien se encontraba dentro del vehículo en una pista sumamente transitada, tal y como usted lo está mirando. Dejó a este Can en la pista, lo abandonó. Pero miren ustedes cómo es, señores, que se dio, escuchen lo que reporta el ciudadano que graba esta acción inaceptable y condenable y que es, digamos, sancionable por la ley contra el maltrato animal. El animalito está arriesgando su vida ahí en el carro. Ya, a ver, a ver, a ver, vamos a hacerle famosa a esta señorita que no quiere recoger a su perro. Ya, señorita, recoja a su perro. Nada, el animalito está ahí, mira, a ver. Ya, señorita. Y lo va a pisar al carro. Y lo va a pisar al carro, señores. Ya, esta señorita, mira, está con su animalito y está corretando toda la pista. Ya, el animalito, mira, está arriesgando su vida ahí en el carro. Estas imágenes fueron registradas por un ciudadano y menciona y grita, señorita, recoja a su perro. Esta acción me hace recordar a muchos reportes que nos llegan al WhatsApp de Dilo Fuerte, donde reportan personas sin escrúpulos algunos, sin sentimiento, sin empatía hacia los animales. Este reporte y lo que están mirando en pantalla se ha podido grabar gracias a Dios por un ciudadano quien le reclama, quien le reclama a la dueña de este cagascuche. ¿Ah? ¿Eres salvaje o qué? ¿El animal está corriendo, hermano? Un taxi. Un taxi. Ya, señorita, tú como chofer, tú como chofer tienes que decirle a tu pasajero. Es un problema. Llama a la policía. Ya, vamos, 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 a ver, ¿quién va a salir perdiendo? Mira, ponle a mi malito, ¿cómo vas a hacer esa brutalidad? Tú eres el que permite salvaje. No, no, ya. ¿Tú eres el que permite salvaje? ¿Y yo? ¿El que permite que la señora? Que la señora haga esa maldad o no sea salvaje, hermano. ¿Cómo vas a tener así a tu perro? ¿Ah? ¿Eres salvaje o qué? ¿El animal está corriendo, hermano? Un taxi. Un taxi. Ya, señorita, tú como chofer, tú como chofer tienes que decirle a tu pasajero. Exacto. Todos tienen que ser empáticos y no ser cómplices de semejante esa brutalidad, tal como lo identifica el mismo ciudadano. Se sigue escuchando como lo increpa, le reclama al taxista y a la señorita, a la mujer que da dueña de este can. Que la señora haga esa maldad o no sea salvaje, hermano. ¿Cómo vas a tener así a tu perro? ¿Cómo aplaudo el accionar de este ciudadano que increpa al taxista y a la mujer que es dueña de este can, quien corría, pobre animalito, en plena pista para poder ir a alcanzar a su dueña. Una brutalidad, tal y como lo describe el ciudadano, indignado, reclamando al taxista y le dice, tú no haces nada, ¿por qué haces esa maldad? Y el taxista le dice, yo que tengo que ver, yo que tengo que ver, porque ya se vuelve cómplice de ese maltrato. Sigan escuchando. ¿Tú como chofer, tú como chofer tienes que decirle a tu pasajero? Es un problema. Llama a la comisaría. Ya, vamos, 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 a ver, ¿quién va a salir perdiendo? Mira, ponle animalito, ¿cómo vas a hacer esa brutalidad? Tú eres el que permite salvaje. No, 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 no. Me permite que la señora, que la señora haga esa maldad. Vamos a ver, señor director, en el preciso momento, antes de que el ciudadano que le daba la acción totalmente de maltrato animal, increpa a este taxista. Pónganme la imagen de cómo el perrito, ahí está, miren, de cómo el perrito está correteando o siguiendo a este taxi donde estaría la supuesta dueña. Miren el animalito, cómo corre el costado de este taxi mientras la dueña está sentada con las piernas cruzadas seguramente dentro de ese taxista y el can supuestamente va a seguirlo. Miren, ahí está el animalito, miren ese animalito siguiendo ese taxi que lo habría dejado prácticamente tirado en la calle. Es lo que reporta el usuario, el ciudadano, ¿quién? Gracias a Dios, graba, escuchen. Estaba correteando toda la pista. Ya, el animalito, mira, estaba arriesgando su vida ahí en el carro. Ya, a ver, a ver, vamos a hacerle famosa a esta señorita que no quiere recoger a su perro. ¿Qué le costó abrir la puerta y que el can ingrese al taxi? ¿Por qué hacer que ese animalito esté corriendo al borde de la pista en plena Panamericana, en plena vía transitada, donde podría ser atropellado y maltratar? Miren cómo corre, me rompe el corazón de ver esta imagen desastrosa, inaceptable y condenable por la sociedad y además por las leyes que sancionan el maltrato animal. Me hierve la sangre de ver ese tipo de actitudes. Miren ustedes. Ya, a ver, a ver. Vamos a hacerle famosa a esta señorita. Miren el can. Me ayuda, por favor, Cabello, a bajar un poquito el retorno del video. Cabello, me ayuda hace un ratito a bajar el volumen del retorno, por favor, para poder hablar sobre la imagen. Miren ustedes cómo es que lo que reporta este ciudadano, donde el perro que ve ese perrito negro, ya aproximadamente yo, bajo mi experiencia calculando, de tener dos años a tres años más no tiene ese perrito, corriendo delante o al costado de ese taxi, donde está la dueña dentro del taxi, un ciudadano de a pie, grabó el hecho, increpó el taxista, increpó la dueña, porque estaba maltratando a su perro, permitiendo que la siguiera de esa manera. No lo hizo subir al taxi. ¿Qué fue lo que hizo? Arrancó el taxista junto a la presunta dueña y el can iba corriendo al costado. Esto, señores, es una brutalidad, una salvajada, y me uno al sentimiento de este ciudadano que ha descrito, y cómo increpa, escuchen, cómo increpa al taxista y a la supuesta dueña delante. Está arriesgando su vida ahí en el carro. Ya, a ver, a ver, vamos a hacerle famosa a esta señorita, que no quiere recoger a su perro. Ya, señorita, recoger a su perro. Nada, el animalito está ahí, mira, ve. Qué terrible imágenes las que estamos mirando en pantalla, pero no solo es este can que se ha reportado literalmente como maltrato animal. También se ha reportado el maltrato hacia otro animal, que son los gatos. Sí, así como lo escucha, después de habernos indignado viendo esa imagen, tenemos que ir hasta Carmen de la Legua, donde aparentemente y presuntamente una señora o vecina de este barrio en Carmen de la Legua habría arrojado a tres gatitos en el tercer piso, provocando que dos de ellos murieran y otro esté luchando por su vida aún, señores, así como lo escucha. Escuchen ustedes mismos cómo es que los mismos vecinos reportan indignados esta acción que identifican cómo matanza Asa hacia tres gatitos de apenas seis meses de nacido. Vamos a escucharlo. Asa lo han tirado del tercer piso. El negrito. ¿El negrito? Sí. Ahí está, maldita. Ahí está, mira la vieja, se esconde. Aquí una señora que tuvo la grandísima idea de tirar sus gatos, no quería, desde el tercer piso de su casa y todavía era muy... Si los quieres, llévatelos. ¿Y eso le da derecho que la tire, señora? No la he tirado. Usted no, pero la señora de arriba, la señora de arriba, la señora de arriba, le estoy diciendo. No me diga que no le tiraron. Del tercer piso de su casa la han tirado. No le han tirado. No le han tirado. No le han tirado. Están, están que agonizan. ¿Qué quieren que haga? No son mi gato. Yo no tengo gatos en su casa. No, desde su casa lo han tirado del tercer piso. Lo que dice la señora y se le escucha es que dice que no son sus gatos, ¿no? No son sus gatos. Qué terrible. Ah, me dice que son cuatro los gatos muertos de seis meses. Dos, perdón, dos de los gatos muertos y cuatro que estarían agonizando todavía estarían en recuperación. Y esto, ¿no? Esto es lo que me dice terriblemente es lo que habría pasado en Carmen de la Legua. Miren ustedes cómo reportaron. Y yo de verdad esto también lo aplaudo. ¿Por qué? Porque de esta manera el ciudadano de pie y vecino de cada distrito puede reportar vía WhatsApp de Dino Fuerte y también publicarlo en redes sociales, que es otra plataforma de denuncias, para que no pase este tipo de acción. Ahora, no hay responsable alguno. Se dice que habría pasado este hecho a mano de una de las vecinas y dueñas de la vivienda donde aparecieron los gatos. Claro. Y mientras tanto, ¿hay alguna denuncia formal? Le pregunto. ¿Alguien denunció este hecho? Seis gatitos de seis meses, señores. Seis meses de nacido. ¿Y qué es lo que le contesta a una vecina que se escucha ahí? Llévatelo pues si lo quieres. Imagínese usted que responda de esta manera. ¿Qué está sucediendo con la sensibilidad, la empatía, la emoción de sentimientos hacia el amor de los animales? Primero a una mujer que hace que su mascota corra en la pista. No deja que corra el pobre animalito. Ahora, seis gatos que presuntamente habrían sido aventados de un tercer piso en Carmen de la Legua, ¿no? Serían cuatro gatos. Serían cuatro gatos, entonces. Pero dos de estos cuatro gatos, dos habrían muerto, ¿no? Y miren y escuchen cómo la vecina que se da... Y cómo recogen, miren, cómo recogen a los gatitos, a los que estaban muertos, los sacan de lado. Y pero, ¿qué hacen con los demás? Quiero que escuchen. ¿Vos son mi gato? Yo no tengo gato. ¿No? Desde su casa lo han tirado del tercer piso. Él está agonizando. Sí, está agonizando. ¿Los tres? ¿Está vivo? Está vivo. ¿El negrito? ¿No está muerto? Mira, le sacó sangre. Mira esta maldita... Ahí está, mira la vieja... Se esconde. Aquí una señora que tuvo la grandísima... Según los vecinos de la zona, presuntamente la responsabilidad era la persona que les indica que se esconde en la ventana de esta casa. Quienes ellos aducen que habrían arrojado presuntamente a estos cuatro gatitos de seis meses. Puedes creerlo. Pero para poder sumar más información aún de lo que está sucediendo en nuestro país, es increíble. El día de ayer también, otro animal resultó muerto. Resultó muerto un caballo, así como lo escucha. Un caballo con otros que estaban corriendo, producto desesperadamente, que corrían desesperadamente, producto de los fuegos artificiales que se habrían dado en, señores... En la noche blanquiazul, tres caballos de la Policía Nacional del Perú huyeron, asustados por los ruidos de los fuegos artificiales. Los videos muestran cómo van corriendo entre el tránsito de los vehículos por la vía expresa en dirección hacia la avenida Paseo Colón. Lamentablemente, uno de los caballos murió tras tocar contra un bus. Así como lo escucha, uno de los caballos que salió disparado con toda esta celebración de la noche blanquiazul, resultó muerto. Se impactó con un bus en plena vía transitada de automóviles, buses. Así como lo escucha, miren este video, totalmente doloroso. ¿Qué culpa tienen los animalitos de que, más allá de que la Policía Nacional tenga el permiso, los cuide bien, estén capacitados, entrenados para cualquier situación de desorden público? ¿Qué culpa tienen estos animales de ser utilizados para poder controlar desórdenes públicos y que ahora uno de ellos esté muerto? Miren cómo quedó el caballito con el impacto y el bus también, ¿no? O sea, fue un impacto totalmente, sumamente fuerte. O sea, el caballo iba en dirección, literalmente, hacia este bus que se encontraron, digamos, de frente, impactaron ambos y el caballo murió. ¡Qué terrible! Y justamente, hablando de este tema, Mariluz estuvo desde muy temprano en el lugar de los hechos. Y nos va a describir qué exactamente pasó, cómo fue esta situación y cuánto tiempo el caballo que murió...